En U21, Kelian Vieira quedó el décimo y Kevin Sánchez quedó el 31, pero por selección autonómica quedaron el tercero de la Comunidad Valenciana. Y luego, con agradecer, bueno, darle la felicitación desde el club a nuestro socio Alejandro Pérez Fornos por su sexto puesto en el Campeonato de España en U21. Antes de empezar el concurso, darle nuestro agradecimiento al señor Miñambres, al barrestaurante La Cazuela por el patrocinio de hoy. ¡Siete! ¡Ah, ese sí! ¿Quién es el siete? Jorge Monferrer. ¿Rompe a alguien? No, no. Van dos seguidos, ¿no? No, no, no. Vale. Dos, tres, tres, uno. ¿Cómo es? ¡Jorge Monferrer será el dos! Me voy a dar un beso a la mano inocente. Yo quiero después responsabilidad. Pares, azules, ¿vale? Dos, Jorge Monferrer. Cuatro, Héctor Climen. Seis, Juan Manuel Baltarás. 8 Rafael Fontesca, 10 Ángel Molina, 12 Rosa Romero, 14 Vicente Romero, 16 Pablo Ordal, 18 Francisco Paniagua, 20 Iñaki Martín, 22 Marilu Chica, 24 Miguel Chica, 26 Antonio Chiqui, 28 Gustavo Domínguez, 30 Gustavo Domínguez, 38 Juana Suara, 40 Mascua Sábado Olvida, 42 Alberto Sanz, 44 Juan Navarro, 46 José Vela, 48 Pablo Vela, 50 Cristian Járquez, 52 José Jaime Claramonte, 54 Alex Soriano, 56 58 José Luis, 60 Juan Sánchez, 62 Julia, 64 Noelia, 66 Kevin, 68 David Martín, 70 Javier Pérez, 72 Pedro Abad, 74 Pablo Abad, 76 Paco Gabaldón, 78 Óscar Francisco, 80 Víctor Sales, 82 Alejandro Pérez, 84 Catia Fernández, 86 Kelian Vieira, 88 Valentín Fernández, 90 Jordi Bedrí, 94 Francisco Bedrí, 96 Salvador Ballesteros, 98 Abelino Ortuño y 100 Martín Miñambres. ¡El último la fila! ¡El último! Cuando habláis tenís que recordar una cosa, que si por caso de algún inconveniente en el agua hay alguna fuga, que tenemos servicio rápido para vomitar toda la joven. ¡Cero Virred! 102 Oscar Paz, 104 Juan Ramón Montalegre, 106 Vicente Portea, 108 Manuel Usó, 110 Mercedes, 112 José Luis Escudero. Hoy, 18 de mayo, se celebra el tercer concurso de la regularidad del Club de Pesca de Almazora, patrocinado por el Mesón La Cazuela de Villarreal. 52 pescadores se repartirán por la playa en un día de mar en calma, pero con viento y amenaza de tormenta. Vamos a ver de qué son capaces. La Cazuela de Villarreal La batería, una tele 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 La batería, una tele